Buenos días, martes 24 de enero de 2023. Precios de la carne de res y pollo rebajan en los mercados de la ciudad. Comerciantes atribuyen decremento a la suspensión de bloqueos en Santa Cruz. Como estaba en el precio anterior, no ha bajado ahí, pero un poquito ha subido, porque esto viene desde las cámaras, ahí llegan con otro precio, entonces nosotros nos mandan con otro precio. Está llegando la carne, porque antes llegaba entre 23, 22.50, ahora como está llegando con 23.50, 24, entonces automáticamente sube a 50. Y ha bajado el pollo, está bajando poco a poco el pollo. Está bajando. ¿Antes en cuánto estaba el kilo, por ejemplo? Incluso he llegado a 16.50, hasta 17 he llegado. 16.50. Ahora, ¿cómo están dando? Ahorita estamos con 15. 15 al 15. Ultiman detalles del armado de casetas y puestos de venta para la Feria de la LACIT 2023. Algunos artesanos son reubicados por problemas de infraestructura en algunos sectores. Se ha hecho mucho inconveniente, pero al final de cuentas hemos salido adelante y nos han dado el permiso despectivo. Estamos armando, como usted ve, hasta esta noche ya tenemos que estar armados, mañana tiene que estar todo listo la feria. ¿Ya para atender? Para atender al público. Dentro de los datos oficiales, Bolivia ingresa en la desescalada de la sexta ola de COVID-19. Lluvia. Cuarto canso de que después de haber reportado tres semanas de disminución de casos y ser esta la cuarta semana consecutiva en donde el país reporta esta disminución de casos, podemos decir que estamos ingresando oficialmente, en términos teóricos, en una desescalada de la sexta ola epidemiológica. Lluvias regresan a diferentes regiones del país. Cenami informa que existe una alerta naranja y posibles tormentas para esta semana. Indicarles que en el transcurso de la semana los cielos han de estar poco nubosos, temporalmente nubosos, con la probabilidad de lluvias dispersas, ocasionales tormentas eléctricas. En el Chaco, llámese los valles de Chiquisaca, Tarija, ha de continuar también con la misma actividad del día de hoy, con lluvias dispersas en horas de la tarde. En el oriente, lamentablemente, tenemos cielos poco nubosos, temporalmente nubosos. Se prevé que en la semana que viene, estos han de estar con cielos nubosos en general, hasta el día jueves, en el cual vamos a tener, en el Chaco de Santa Cruz, particularmente, tormentas eléctricas y lluvias. Luego, hemos de estar también en el norte integrado, en la Chiquitanía, sobre todo, hemos de tener lluvias dispersas en el transcurso del día jueves. En La Paz, las lluvias se reducen en un 50% respecto a años anteriores y la principal causa es el cambio climático, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Ante este panorama, la Empresa Pública Social de Agua y Sanamiento pide cuidar el agua, ya que el nivel del líquido en las represas llega al 42%. En feriado, los puntos de inspección técnica vehicular atendieron con normalidad. Uniformados ven poco interés de la población. Recomiendan no esperar los últimos días. En el panorama internacional, el presidente Alberto Fernández recibió a su par de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en Casa Rosada. Pido disculpas al pueblo argentino por las groserías del presidente anterior, dijo Lula en referencia a Bolsonaro. Estoy seguro que como consecuencia de esta reunión estamos dando origen a un vínculo estratégico mucho más profundo que durará por las próximas décadas. Nos siguen vinculando exactamente los mismos problemas y las mismas necesidades que teníamos en aquel entonces. Por Brasil pasó Bolsonaro y por Argentina pasó Macri. Y los desafíos que tenemos son muy parecidos. Estoy pidiendo disculpas, perdón al pueblo argentino por todas las groserías del anterior presidente de Brasil, por todas las ofensas que le dijo al compañero Fernández. Lo que queremos trabajar ahora es que nuestros ministros de Hacienda, cada uno con su equipo, puedan hacernos una propuesta de comercio exterior y transacciones entre los dos países, que se haga en una moneda común, que se construya después de mucho debate y después de muchas reuniones. El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, y su par de Brasil, Fernando Haddad, llevaron adelante una conferencia de prensa para informar sobre la agenda económica que tendrán los dos países, que incluye la posibilidad de creación de una moneda común, no única. Tenemos el desafío de reencontrarnos y recorrer un camino de recuperación de un comercio bilateral que en algún momento fue muy fuerte contra el tamaño de producto bruto entre Argentina y Brasil y que a lo largo de los últimos años ha ido decayendo. En los últimos 10 años hemos perdido casi un 40% del comercio bilateral. ¡Gracias!